¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Marcos Giovanni Cáceres López, de 31 años de edad, fue detenido por autoridades salvadoreñas en la carretera que conecta a El Salvador con Guatemala, cerca de la frontera Lachadura, en Aguachapán, cuando llevaba consigo más de 30 mil dólares en marihuana. En el marco del control de la frontera del país que tiene la división antinarcóticos, en un punto de control en la carretera hacia Las Chinamas, específicamente en el kilómetro 120, fue detectado el vehículo Placas Guatemaltecas Particular 288FJW, conducido por el señor Marcos Giovanni Cáceres López, de 31 años. El conductor es salvadoreño. Al realizarle una inspección minuciosa, como se suele realizar, se le detectó en un compartimiento oculto que llevaba 105 paquetes, que ustedes ven ahí, de marihuana. Luego de hacer prueba de campo se determinó que era marihuana, en un compartimiento secreto oculto, en la cama del vehículo, ya preparado para eso. Según informaron las autoridades, serán las investigaciones las que determinarán de dónde provenía la droga y cuál era su destino. Por el momento, Marcos López será puesto a disposición de las autoridades de justicia salvadoreña. Este lunes, 25 de noviembre, se realizó la 19ª edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE, denominado Infraestructura Sostenible e Innovación para el Desarrollo. Este evento tiene el propósito de impulsar en el país una agenda digital, la inversión en infraestructura sostenible y la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. ENADE 2019 es el evento más representativo que realiza la empresa privada y al cual asistieron el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y el presidente de la República, Nayib Bukele. 204 mujeres han sido asesinadas hasta el mes de octubre en El Salvador. De estas 112 se catalogan como víctimas de feminicidio, según lo confirmó en conferencia de prensa del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y SEM. Debemos reconocer como Estado que aún tenemos que superar nuestros retos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también tenemos que ser conscientes como ciudadanos y ciudadanas que es necesario generar un verdadero cambio cultural en el que la sociedad tenga cero tolerancia hacia cualquier forma de maltrato y discriminación hacia las mujeres. Estos datos fueron brindados en el Informe Anual sobre el Estado y situación de violencia contra las mujeres en El Salvador, donde además se anunció la creación de una mesa interinstitucional sobre violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Este día estaremos firmando con la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, el ISDEMU, el CNJ, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, porque para nosotros es importante, y bueno, estaremos acompañados y gracias al esfuerzo de las mujeres también, que siempre nos acompaña en esta temática, porque estaremos pudiendo establecer o hacer una revisión en todo el marco legal de cualquier subterfugio jurídico que pueda existir y que permita la impunidad en este país. El informe detalla que la violencia sexual es el principal tipo de violencia sufrido por las mujeres salvadoreñas y que ocurre en su mayoría en el sector educativo. El informe se da este 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha destinada a honrar a las mujeres que han fallecido o que sufren por causas ligadas a conductas machistas o supermachistas de los hombres. Y el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Carlos de los Cobos, dice que no se debe jugar los partidos amistosos programados para los meses de enero y de febrero de 2020, tras considerar que se pone en riesgo la posible clasificación de la Selección de El Salvador al hexagonal. El Salvador tenía programado jugar el 19 de enero en los Estados Unidos con la Selección de Islandia y se estaba gestionando jugar en febrero con la Selección de los Estados Unidos. El timonel de la Selecta dijo además que será el presidente de la Facebook quien confirmará si esto es posible y de ser así la Selecta regresaría a los entrenos hasta el mes de febrero del 2020. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. ¡Gracias!